si algo significa ser sexuados y sexuadas y que nos vamos haciendo y que los cambios en este caso a COVID por ejemplo va a repercutir inevitablemente a las biografías con todo con todo esto y teniendo en cuenta que os lo he pasado cuando subí aquí me entra así como un poco de dolor así de hueco porque el año pasado esa parte de ahí quedó así dentro de la jornada se portaron el 13 de marzo y ahí se quedaron entonces este año que hicimos en previsión este tipo de cosas es hacer unas jornadas donde si nos fijamos bien lo que estamos priorizando es los grupos que nos parecen más importantes en la que toda sociedad importante pero que en la pandemia para que es importante trabajar con ellos hablamos del instituto hablamos del cole hablamos de mesa de coordinación y hablamos de las duras ororas a mayores hay otras actividades para otros colectivos pero consideramos que es